Máser, al llegar el final de la séptima gran raza de esta cuarta ronda, ¿la Tierra de ese entonces se convertirá en una nueva luna? Claro, mi caro hermano. Después de la séptima gran raza raíz de nuestro planeta Tierra, nuestro mundo habrá de convertirse en una nueva luna. Los mundos nacen, crecen, envejecen y mueren. La luna que nos ilumina, por ejemplo, fue un mundo que tuvo rica vida en abundancia. En el pasado, Mahan Bantara, de Padma, o de Noto, de Oro. Pero ese mundo, después de su séptima raza humana, se convirtió en un cadáver. Y ahora es lo que es, una luna. Así también sucederá aquí, con el planeta Tierra. ¿Comprendido? Sí, maestro. Maestro, el caso de los bodhisattvas caídos, ¿cómo se le podría llamar a su existencia? ¿Sería un retorno o sería una reencarnación? Pues en cuanto al caso de los bodhisattvas caídos, debo responder que en ellos hay reencarnación, puesto que ya poseen el embrión áureo del cual hablo en mi obra titulada El Misterio del Áureo Florecer. Sin embargo, hay algo de retorno en ellos también. Ese tal retorno en ellos se debe sencillamente a que poseen un yóe. Los poseen porque están caídos. Puede que en un pasado ahora los hayan eliminado radicalmente, pero al caerse los yóes reciclizan. Los ángeles, por ejemplo, que trabajaron en el pasado Mahan Bantara de Palma o de Noto de Oro, se cayeron en la Lemuria. Al caerse, porque entraron en la generación puramente animalesca y brutal, resucitaron sus yóes. Es claro que cuando esos bodhisattvas vienen al mundo, reencarnan por el hecho de que son embriones, poseen el embrión áureo. Pero como tienen yóes, también en ellos hay retorno. El retorno de los yóes. Pues en ellos, hay pues en ellos, para dar más claro, una mezcla de la reencarnación con el retorno. ¿Entendido? ¿Qué más me interesa? Bueno, la pregunta es interesante, mi estimado el don Dono Ocampo, misionero gnóstico internacional. Y voy a responderle. Demonios ets delf in inversus, dice la blabastis. El demonio es Dios a la libertad. Y así es, mi caro hermano. Se dice que Lucifer, y estoy de acuerdo con eso, es el guardián de las siete mansiones. Eso no permite el paso a los iniciados, a los que posean la lámpara de Hermes, a los que hayan sido ungidos con el aceite de la sabiduría. El demonio es Dios a la inversa. Se convierte en el celoso guardián de los misterios. Es un poquito trabajoso de comprender a simple vista debido a los prejuicios que tenemos en la mente. Nos hemos acostumbrado a pensar que Lucifer es un demonio y nada más que eso. Que Lucifer es el diablo y nada más que eso. Y cuando se nos da una explicación diferente, nos horrorizamos. ¿Verdad? Lo comprendamos. La divinidad, pues, al revés, es diversa. ¿Y qué? ¿Por qué se escandalizan ustedes de eso? Estoy de acuerdo con lo hablabas, demonio, setz, del, in, ver, propios. Pero vamos un poquito más lejos. Pensemos en Lucifer como aquel ser terrible que tiene una mano en la balanza y en la otra la espada de la justicia cósmica. Esto puede ser que los asuste a ustedes un poquito. Me temo que los asuste. Pero voy a explicarles. Es el fuego universal Lucifer. Si el fuego universal es Lucifer, entonces, ¿por qué se asustan? No se asusten. Me gustaría pensar que si va a el tercer lado, el primogénito de la creación o nuestra monada divina, dentro del campo de acciones del mundo universal, personifica a Lucifer. Hay que un modo en Susperandi de Lucifer en nuestra monada, eso también horroriza mucho. Es que tenemos tantos prejuicios contra las palabras que hemos aprendido. Y tenemos libertad de los prejuicios. Fíjense ustedes, por un momento, en el tercer lado, es decir, en nuestra monada individual, de ella emana el guardián del umbral, aquel guardián terrible en el que nos habla, nada menos que Bulber-Lighton, el autor de Sanonio. Entonces, demonios externos inversos, ¿verdad? ¿Entendido? El guardián del umbral viene a ser un desdoblamiento de la monada divina. Un espejo donde nos podemos ver de cuerpo entero tal como somos o como estamos. Porque ese guardián del umbral asume para nuestro bien la figura que personifica nuestro serbón. Muchos iniciados, cuando quieren saber cómo van, invocan al guardián del umbral y, de acuerdo con la forma y figura que él tenga, deducen, entonces, las condiciones en que ellos se encuentran. y trabajan, y trabajan incesantemente para eliminar sus defectos psicológicos. Desde ese punto de vista, podríamos decir que Lucifer es el tercer loco. Es atrevida la concepción. Pero la misma Navasqui así lo afirma. Los mejores, esos felicitados, no lo niegan. Quiero que ustedes lo comprendan. Ahora, que tengan los aspectos del juego, yo no lo niego tampoco, mis caros hermanos. Uno diríamos crítico, y otro diríamos tenebroso. Es claro que el fuego es fuego, y se puede utilizar para el adulto, para las muñeblas. De todas maneras, el Lucifer no es otra cosa, sino el mismo tercer loco. ¿Comprendido? Sí, maestro. Maestro, de acuerdo a su explicación tan clara y tan sensible que nos acaba de la... que el guardián del umbral viene a ser un desdoblamiento de nuestra monada divina. Entonces, en último, también viene a ser un desdoblamiento de nuestra misma monada divina. Eso es claro, de la monada divina surgen distintos desdoblamientos de carne hermana. Eso es claro. De todas maneras, la monada divina es esquiva de la sabiduría oriental. el tercer loco, el primogénito de la creación. De él surgen diversos desdoblamientos. ¿Comprendido? Sí, maestro. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!